La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 3 de marzo, miércoles de la segunda semana del tiempo de Cuaresma. Saludamos a los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM, en Estados Unidos, por Televida y por nuestro canal de YouTube, televida.org.do. Suscríbase, comparta esta Eucaristía. Oramos por el eterno descanso de Ana Antonia Hilario, Fabio Alduey Sierra, Rafael Luna, Ramón Aníbar Ramos, Yolanda Mercedes Gloss, Roma Reynoso, Apolinar Moreno, Cancinha García, Rafael Payano García, Damiana Brito, Martina Castro y Ligia Mercedes Ten. Hoy, para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros el Padre Jesús Faustino Peguero de la Parroquia Cristo Redentor del sector Santa Fe San Pedro de Macorís. Oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio, puesto de pie para dar inicio a la Santa Misa. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, mueva ley, mueva aleza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Reciban un saludo cariñoso desde aquí para todos ustedes, las diferentes personas que participamos de esta Eucaristía, porque estamos acá en la capilla, y ustedes que están en sus hogares, que están en los vehículos, en las oficinas donde ustedes trabajan. Que Dios en este día le colme de grandes bendiciones. Seguimos orando por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por todos los proyectos de estas emisoras, para que Dios siga soplando su Espíritu Santo y cada uno de estos proyectos puedan hacerse realidad. Sigamos pidiendo por la vida, para que el Señor realmente dispare su rayo de gracia, de amor y misericordia, y de conciencia pura entre aquellos que están ligilando, los diputados, los senadores, para que siempre vean la vida como lo primero. Y que porque a ellos no lo abortaron, ellos hoy están ahí, siendo esos funcionarios, para que realmente vean que la vida es lo más importante por encima de la muerte. Por eso, mis hermanas, mis hermanos, al reconocernos que somos pecadores, pedimos perdón al Señor diciendo, tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, guarda a tu familia, instruida en las buenas obras y confortada en sus necesidades temporales. Condúcela, propicio hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, que es y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías Dijeron Venid, maquinemos contra Jeremías, porque no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venid, lo heriremos con su propia lengua, y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con mal? ¿Que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Escucha, tú, la palabra de Dios. No solo con tus oídos, también con el corazón. Escucha, tú, la palabra de Dios. Estén siempre atentos a su voz. Estén siempre atentos a su voz. Estén siempre atentos a su voz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los doce, les digo por el camino. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Entonces, se le acercaron, se acercó la madre de los cebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella contestó, Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, No saben lo que pide. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, Lo somos. Él les dijo, Mi cáliz lo verán, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos, para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo, Saben que los jefes de los pueblos lo tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre ustedes que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas, mis hermanos, hoy una vez más tenemos que detenernos, detenernos y hacer un respiro profundo y preguntarnos al mismo tiempo si estamos actuando de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos, de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros testimoniemos. por eso hoy nos invita una vez más a detenernos y a mirar a nuestro alrededor, pero sin dejar de mirar nuestro interior. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver si nuestras actuaciones, aquellas cosas que hacemos, aquellas cosas que decimos, ¿estamos crucificando a Jesús con esas actuaciones o estamos dando testimonio de la grandeza de su amor para con nosotros? Por eso hoy de una manera especial Él nos orienta, nos aconseja lo que le va a suceder cuando llegue a esta comunidad, cuando llegue a este pueblo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer o qué estamos haciendo para glorificar a Jesús después de su muerte, después de su resurrección? Ya que Él le dice a los discípulos que le va a pasar eso porque también le voy a decir y a los tres días voy a resucitar. Mis hermanas y mis hermanos, es importante que nosotros permitamos que la gracia maravillosa de Dios, esas orientaciones que el Señor nos da en el día de hoy, nos ayuden a profundizar cada vez más el mensaje de paz, el mensaje de esperanza, el mensaje de amor que nosotros debemos continuar comunicando en este tiempo. Estamos en este camino duro, en el desierto, en el tiempo de cuaresma, tiempo de ayuno, tiempo de oración, tiempo de sacrificio y es importante que nosotros verdaderamente ahora nos sacrifiquemos. Viendo todas estas orientaciones que nos da Jesús en el día de hoy y viendo como la madre de los sebedeos se acerca con sus dos hijos a pedirle al Señor Jesús que le dé la orden que permita que sus hijos se sientan uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero Jesús dice eso siento tan reservado para aquellos a quienes mi padre se lo tiene reservado. ¿Son capaces ustedes de ver el cáliz que voy a beber? Sí son capaces, pues de él van a beber. Ahora, para sentarse a mi derecha, sentarse a mi izquierda, ahora tienen ustedes que ganárselo, trabajar para eso, para que sean uno de aquellos a quienes mi padre se lo tiene reservado. Es importante mis hermanas y mis hermanos que nosotros verdaderamente colaboremos agarrando nuestras cruces en este tiempo de cuaresma para que podamos sentarnos en ese lugar a la derecha o a la izquierda del Señor. Por eso, dejemos que la misericordia de Dios nos salve, que la misericordia de Dios nos fortalezca, que la misericordia de Dios nos ayude a continuar esta gran misión de seguir siendo discípulos misioneros, de seguir viviendo y testimoniando con nuestras vidas, con nuestros quehaceres a través de la misión pastoral a la que el Señor nos ha encomendado a seguir siendo luz y a seguir siendo esperanza para tantas personas en las diferentes comunidades, en los campos, en la ciudad, dondequiera que vamos, dondequiera que estemos. Que Dios sea nuestra fortaleza y nuestro guía para ayudarnos a llegar al final de este tiempo de cuaresma y poder celebrar con alegría la Pascua de resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestras oraciones. Por la iglesia, para que ponga su esperanza solo en Dios, que la guía y salva. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, obispos y ministros del Evangelio, para que con coraje enseñen la verdad que viene de Dios y nos hace libres. Oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que con rectitud y empeño trabajen por la paz y el bienestar de todos en el tercer milenio. Oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha y acoge, amantísimo, Padre Celestial. Cada una de estas peticiones, aclamaciones que te hemos presentado en voz alta y toda la que se queda en el amor profundo de nuestros corazones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manté con mi egoísmo. Todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que pude salvar y se ha perdido. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Orad, hermanos, hermanos, para que este sacrificio, mi hués, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, la ofrenda que te presentamos y por este santo intercambio, líbranos de las ataduras de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Dios del universo Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo En todo el que viene En nombre de Dios Hosanna en el cielo Hosanna en su amor Santo eres Santo eres Santo eres Mi alma te alaba y te bendice en esta hora Señor Jesús Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la difusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Y dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo tomad y bebed y comed todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Santo, santo eres mi Dios Bendito y alabado sea tu santa presencia Señor Jesús Del mismo modo acabó la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramado por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti y te adoro Bendito y alabado sea por siempre Señor Santo eres mi Dios Bendito y alabado sea Señor Jesús Santo eres mi Dios Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia Porque nos hace digno de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Osoria Para que tu gracia se derrame en ellos Señor Jesús Y en todos los Obispos Y en todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo Pastores de tu pueblo Bendícenos a nosotros que estamos participando de tu Eucaristía Y a todos aquellos que participan de sus hogares Oficinas Vehículos Donde quiera que estén en estos momentos Bendíceles Señor Jesús Que tu gracia se derrame en bendiciones En glorias Señor Y llévanos a tu perfección por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos A quienes llamaste de este mundo tu presencia Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron en tamistad Tras de los tiempos Merecamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanza Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Es Dios Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga Señor su voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Veamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que digita tus apóstoles Leyéndolo repito a todos Y a cada uno de nosotros La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que lleves y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este con cada uno de ustedes Y con tu espíritu En Cristo Jesús Compartamos un profundo Saludo de paz Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo En piedad De nosotros Señor Cordero de Dios Que quita ese pecado del mundo Que quita ese pecado del mundo Que quita ese pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Mis hermanos Este es Jesús El Cordero de Dios Que quita los pecados del mundo Dichoso Los invitados Al banquete Del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Bendito y alabado eres Señor Jesús Amén Que el cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Comunión espiritual Comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiera recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Bendito es Jesús Te pido Señor Que me guíes Por el buen camino Son muchas las cosas Que veo Y no sé qué hacer Hoy temo apartarme De todo Y luego Y luego Cabe Hoy temo apartarme De ti Y nunca Volver Sé Sé mi parón Que me guíe En alta mar Que ilumine El sendero Que lleva La felicidad Sé mi pastor Que me guíe En alta mar En alta mar Que me guíe Que contigo Guiando mis pasos No puedo fallar Y vuelvo a empezar Te pido Señor Te pido Señor Que me guíes En todos mis pasos Pues a veces Pues a veces En alta mar Que me guíe Que ilumine El sendero Que lleva La felicidad Sé mi pastor Que me guíe Al manantial Que contigo Ser colaborador De tuyo Amantísimo Dios En la extensión De tu reino Padre Siga ayudándonos Amantísimo Dios Te bendecimos Padre En estos momentos Mi Dios Por tantas familias En estos momentos Señor Que están abriendo Su corazón Hacia ti Por aquellas familias Que pasan momentos Difíciles Amantísimo Dios Para que tú seas Un consolador En esta hora Amantísimo Padre Para que tú Le envuelvas Con tu manto De amor Con tu manto De misericordia Padre Siga amantísimo Padre celestial Llega Señor Jesús Ande ellos Que tienen dificultades Que tienen problemas Que le falta El aliento Del diálogo De la paciencia Del amor Señor Jesús Bendito y alabado Eres mi Dios Te alamo Y te bendecimos Padre En estos momentos Tú derrames Señor Esos rayos De bendiciones Señor Jesús Esos rentes De agua limpia Pura Señor Para que tú Nos laves Amantísimo Dios Y nos sigas Haciendo nuevas personas Nuevos discípulos Misioneros Señor Jesús Que acojamos Que vivamos Tu reino Amantísimo Dios Que demos testimonio Señor Jesús De tu presencia En medio de nosotros Bendito y alabado Eres mi Dios Santo Señor Jesús Santo Eres Bendito y alabado Sea tu santa presencia En esta hora Padre Bendito eres Mi Dios Oremos Señor Dios Nuestro Te pedimos Te pedimos Que se convierta En causa De salvación Eterna Lo que quisiste Fuera para nosotros Prenda de inmortalidad Por Jesucristo Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Un saludo Un saludo especial Un saludo especial a todos Los hermanos y hermanas Que nos siguen a través de la radio La televisión También por nuestro canal de YouTube Televida.org Gracias por apoyar estos medios de comunicación Agradecemos la presencia de ustedes Hermana María en la proclamación de la palabra También del hermano Cristian En la animación musical Y el padre Faustino Peguero Jesús Faustino Gracias Por estar con nosotros Un saludo a esa feligresía de la parroquia Cristo Redentor Del sector Santa Fe San Pedro de Macorís Gracias padre Ahora te invito a que te pongas de pie Para que recibamos la bendición El Señor esté con ustedes Con su Espíritu Y me le siga bendición del buen Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En el amor maravilloso Que nos regala el Señor Después del canto Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Música maestro Música maestro Hacia ti Música maestro Que veremos tu sangre La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa Música maestro Música maestro